15 a 25 de abril vamos a celebrar en Guatemala una universidad internacional de salud de los pueblos. Este evento en particular es de salud intercultural y nosotros estamos desarrollando este evento en el marco de la cosmovisión indígena y estamos invitando personas de las comunidades indígenas de América Latina y afrodescendientes principalmente. Nosotros pretendemos ver los temas principales de los IPHU que son tradicionales, o sea, de ver los sistemas de salud, de la globalización, asuntos de comercio, de medio ambiente y los determinantes sociales de salud. Estamos tratando de ver todos estos ejes principales desde el enfoque de la cosmovisión indígena. Usted sabe que aunque tenemos una visión en el movimiento de salud que es anti-hegemónica, mucho más anti-hegemónica es la cosmovisión indígena. Entonces nosotros queremos preparar jóvenes activistas de nuestras comunidades latinoamericanas. Vamos a tener 50 participantes de todo el continente, desde México hasta la Patagonia. Nosotros estamos viendo que es muy importante tratar de tener una estrategia de comunicación en el movimiento de salud, pero una forma de llegar a las bases. Entonces una de las cosas que queremos como resultado de este evento es trabajar con personas que ya tienen experiencia con radio o con sitios web o otras formas de comunicación. Creemos que trabajando con los radios comunitarios en todas nuestras comunidades podemos llegar a una audiencia mucho más grande que estamos haciendo en ese momento. Claro que estamos pensando de transmitir parte de esa actividad en vivo a través del sitio web. Y todos los días vamos a tener noticias desde el evento, desde las visitas a las comunidades para que las personas que no asisten a la IPHU tengan oportunidad también de saber lo que estamos haciendo y estar inspirados por esa actividad. Pero si nosotros estamos subiendo cosas al sitio, la gente que tiene radio y conectan con internet, yo digo radios emisoras como radios comunitarios, ellos pueden usar el material que estamos produciendo. Pueden reproducirlo en sus radios, pueden reproducir el video, pueden imprimir documentos que estamos subiendo al sitio web. Entonces hay formas que ese puede llegar hasta las comunidades. Pero esto tenemos que ir discutiendo y ayudando a la gente a entender que las cosas están en el sitio web para que ellos utilicen esas cosas. ¿Qué es Guatemala? Porque Guatemala es un pueblo pluricultural donde el pueblo indígena es mayoritario. Entonces nosotros creemos que ahí hay muchas cosas que podemos hacer, a pesar que hay un sistema que por muchos años fue represivo y hasta había muchos masacres de los pueblos indígenas. Desde la firma de la paz hay apertura. No es perfecto, por supuesto, pero hay apertura, hay cosas que podemos hacer, hay cosas que podemos discutir y creemos que nos da una oportunidad excepcional hacer el trabajo conjunto con guías espirituales de la Cosmovisión Madre. Edit un droplets. No, no, no lo tenemos que missingos. Exacto. Gracias por ver el video.